Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy pues ya llegó Ipsy, andaba de vacaciones, así que lo vamos a abrir el día de hoy. Llegó hace como una semanita y nada, pues vamos a ver. Aparte de la bolsita de Ipsy, creo que me ha llegado algún pedido que he hecho. Sí, ahí está. Esta es la bolsita de Ipsy y aquí está el pedido extra que he hecho. A ver, vamos a abrir primero la bolsita de Ipsy y nos viene esta bolsita rosadita. De aquí está super cutie, viene con un listoncito negro, un corazoncito que dice Ipsy en color dorado. Me hace como pensar que es una bolsita como de Victoria's Secret, tiene toda esa onda de Victoria's Secret. La tela está muy bonita, es así como carrugadita, está super chévere. Dentro de esta bolsita vamos a ver los productos que nos han venido. Viene un panfleto que dice Self Love o Amor a Primera Vista y aquí están todos los productos que nos han venido. Y justo se le da a Natsuki por ladrar. Bueno, vamos a sacar el primer producto, primer productito. Viene así con su forrito. Natsuki, ven. Y esto es un iluminador, se llama Sol. Y es de la marca Reina Rebelde. Ahí está. Miren qué bonito. Bueno, vamos a abrirlo. Uy, qué lindo. Es como un rosita gold. Un rosita dorado. Muy, pero muy bonito. Está super chévere. Me encanta. Y este producto de aquí dice que es un iluminador que es super parejito. Te va a dejar la piel. No se hace grumos. Es un color durazno cálido. Prácticamente se derrite en tu piel. Y el precio regular. Oh, este es el precio regular. Este es el tamaño regular y este producto cuesta 12 dolarucos. Este es el precio. Este es el tamaño regular y esto cuesta 12 dolarucos. 12 dolarucos. Perfecto. Me encanta. Lo vamos a pasar aquí a guardar. Vamos a pasar con el segundo producto. Para el segundo producto de la marca Phil. Es un hidratante que contiene probióticos. Y es un hidratante para el rostro. Ahí está. El empaque está muy bonito. Me encanta el color y todo. Dice que tiene una alta concentración de probióticos. Hace que tu piel se vea súper parejita. Disminuye las líneas de expresión. Te da más firmeza. Dice masajea una cantidad generosa. En la piel limpia hasta que sea absorbida. Este es, por supuesto, el tamaño de viaje o el tamaño muestra. Y el producto en tamaño regular de 50 mililitros es de 48 dolarucos. Ya lo vamos a estar probando también. A ver qué tal nos va con ese hidratante. Vamos con el tercer producto. Uuuuh. Este de aquí es un aceite para labios de la marca Lottie London. Me encanta la marca Lottie London. Siempre tiene muy buenos productos. Creo que me han llegado como unas sombras anteriormente. Nunca había recibido productos para el labio. Aquí está. Y esto está súper divino. Este es tamaño regular. Esta vez he recibido dos productos de tamaño regular. Tiene un valor de 7 dolarucos. Contiene vitamina E, vitamina B, aceite de jojoba, aceite de almendras, omega 3. Es para dejar tus labios dulces y súper jugositos. Así que ahí está. Me encanta. Yo siempre uso glosses. Me encanta. Días que no quiero ponerme un labial, me pongo simplemente un gloss y ya estamos. Vamos a pasar con el cuarto producto. Para el cuarto producto nos llega de la marca Ofra un primer con silicona. Dice que simplemente te elimina los poros abiertos para crear un canvas en el cual puedas aplicar tu base. Aquí está. Es así como se ve. Y este es tamaño también travel size o muestra. Y tamaño regular de 30 mililitros. Tiene un valor de 20 dólares. Vamos con el último producto. Y para el último producto tenemos de la marca Dr. Brand. Es una crema de ojos. Ahí está. Es una cremita de ojos. Y esta cremita de ojos también es de travel size. Y dice que ayuda o contiene cafeína. Contiene cafeína, contiene ceramidas, mantequilla de karité, contiene péptidos. Que ayudan a que el área de tus ojos se vea siempre muy bonita. Aplicar tanto en la mañana como en la noche. Este también es un tamaño muestra. El tamaño regular de 15 gramos está 82 dolarucos el tamaño regular. Todos los productos que me han venido en esta bolsita de febrero están divinos. Me han encantado. Iluminador siempre uso. Gloss siempre uso. Hidratante por supuesto. Este primer usualmente no uso mucho primer. Pero vale la pena usarlo. Aunque como contiene silicona creo que es un producto que voy a regalar. Porque a mí la silicona me obstruye los poros y después me sacan granos. Así que este de aquí realmente no es para mí. Y por supuesto una crema de contorno de ojos siempre es útil. Especialmente para las épocas de invierno. Como por ejemplo ahorita que está nevando. Y necesitamos nutrir esta área de aquí para que no se nos formen las pequeñas arruguitas. Ahora sí. Esto es todo por la bolsita de Ipsy. Y ahora vamos a pasar a las compritas extras que yo he pedido. A ver. Me sale. Este es un acondicionador para el cabello de la marca Rose Plus Quartz. Es como rosa y cuarzo. Ahí viene lluvia. Y es un acondicionador antifreeze. Protege contra los rayos ultravioleta. Ayuda a desenredar el cabello, a hidratarlo y preserva el color por si tú te lo pintas. Me encanta porque es libre de crueldad animal y es completamente vegano. Y estamos hablando de este de aquí. Todos los que les voy a mostrar me han costado 3 dólares con 50. Y otro que creo que cuesta como 5. Pero este es de 3.50. Y me encanta. Ya lo vamos a estar probando. A ver qué tal nos va. Vamos con la segunda compra. Ah, ahí está. Esto de aquí tiene un valor de 12 dolarucos. Y esto de aquí es un suero de la marca Truff Love. Dice, está bien funcionado con extractos de trufas negras. Y este no me acuerdo. Vamos a ver. Ah, ok. Es un suero para el cabello. Es un suerito. Miren qué bonito. Me encanta la botella. No es de plástico. Es de vidrio. ¿Escuchan? Es completamente de vidrio. Me encanta. Tiene su pompita aquí. Y dice, ¿cómo usarlo? Aplicar una pequeña cantidad de suero en el cabello. Ya sea húmedo o seco. Desde la raíz hasta las puntas. No, que no haga contacto con tus ojos. Así que ya también lo vamos a estar probando. Para este más que todo como para el verano me gusta usarlo. Todo lo que sean sueros. Todo lo que sean acondicionadores para dejarlos en el cabello. Me gusta usarlos para el veranito. Especialmente yo en el verano mi cabello es súper frizzy. Súper frizzy. Se me hace el cabello así como una leoncita. O uso estos productos. O si ya me canso mucho porque tengo demasiado frizz. Me hago la queratina. Vamos con la tercera compra. Para la tercera compra. Esta es de la marca Rose INC. Y es un suero con tinta luminoso. Ahí está. En el color 060. Vamos a verlo. Aquí está. Aquí está. Es súper mini. Había mejor que en tres colores. Y yo usé. Este es un suero iluminador. Que después de haberte puesto. Vamos a decir. Tu suero para el rostro. Tu crema hidratante. Te agregas estro. Y luego agregas la base. Y entonces va a reflejar como ese. Esa luminosidad a través de tu basecita. Ya la vamos a estar probando también. A ver. Si es que es verdad o no. Ahí está. Producto interesante. Y me gusta que tiene como unas bolitas allí adentro. Vámonos con el último producto. Sí. El último producto. Es. De la marca Defiance Beauty. Es un lipstick luminoso. Libre de crueldad de animal. Libre de gluten. Me encanta el empaque. Está súper chévere. Y este es en el color Warrior. Vamos a ver. Porque no me acuerdo del color. Podemos abrir por aquí abajo. Más fácil. O no. Usualmente no me gusta este tipo de empaques. En las cuales tienes que romper. Ahí está. Uy. Qué lindo. Miren esta belleza. El empaque está precioso también. Bello, bello, bello. Yo no tengo labial. Y está casi del color de mi suéter. Así que vamos a usarlo. Por supuesto. Es mentoladito. Parece que estuvieras comiendo un chicle Adams. Vamos a ponerlos por acá. Uy. Qué lindo. Mmm. Mmm. Qué bonito el color. Me ha encantado. Y es mentoladito. Me encanta. Porque parece como que estuvieras comiendo un chicle Adams o un clorex. Lindo, lindo, lindo. Este color de aquí. Espectacular. Bueno, mis amores. Esto. Mis amores. Mis amores. Estos fueron todos los productos, pues, de la bolsita de Ipsy. Y compritas extras que también había hecho. Realmente lo he comprado todo esto a precios muy, 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 pero muy buenos. Y, pues, nada. Después los vamos a estar probando. Y les voy a dejar saber también en los videos qué tal. Recuerden que los productos que no usamos en estos momentos los vamos a ir usando en videos blogs. Para que ustedes vean si funcionan o no funcionan los productos. Me paso a despedir. Y que tengan un excelente día. Mañana, tarde, noche. Depende de la hora que me estés viendo. Les mando muchos besos. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Si no te has suscrito, suscríbete. Para que formes parte de la familia. Y de esa manera, pues, crecemos todos los días un poquito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.